30 mujeres de Samaniego juiciosas aprendieron a preparar ensaladas, carnes y deliciosas sopas gracias a un convenio realizado entre la Administración Municipal y Confamiliar de Nariño en cumplimiento del programa de formación o capacitación femenina esbozado en el Plan de Desarrollo Municipal. Le cuento de la experiencia que estos beneficios que estamos aprendiendo es para nuestro bien de nuestro hogar y de las personas que también aprendiendo a nosotros se necesita también enseñar a otras personas que lo quieran aprender pues le digo que es muy fácil aprender por lo que ella ya sabe muchas cosas mirándole a ella las cosas que nos enseña es un muy bien beneficio para nosotros hay cosas que nunca no hemos aprendido y se le agradece también a la señora Omaira Montenegro que nos ha tenido presente a todas las mujeres que estamos aquí y nos pues estamos aprendiendo muchas cosas más de toda clase Buenos días para todas, mi nombre es Elian Pauzola Estrada en primer lugar agradeciendo a la alcaldía y a Confacol para tenernos en cuenta las mujeres acá de Samaniego especialmente para nosotros aprender y capacitarnos para el futuro La mañana del pasado martes 21 de agosto tuvimos la satisfacción de acompañarlas en las instalaciones de la oficina mujer y género donde terminaban de preparar el exquisito lomo de cerdo un plato que nos compartieron para que verifiquemos la calidad de la preparación obviamente pasaron la prueba y gustosos las visitamos durante todo el tiempo que duró la capacitación A ver, yo aquí vengo y les dicto lo que se va a hacer o sea el menú que vamos a preparar que como es carne y ensaladas entonces les digo las ensaladas, los ingredientes es tal y tal y tal y la carne lo mismo entonces ellas escriben y aquí doña Omaira amablemente porque a mí me quedaba difícil traerles fotocopias de pastos entonces aquí doña Omaira les está sacando las recetas en el computador y se las transcribe las fotocopias y se las entrega a ellas y estoy a la expectativa de ellas que cualquier pregunta, cualquier cosa con mucho gusto yo les respondo, les enseño y todo lo que yo sepa y esté a mi alcance con mucho gusto a eso vine Tanto la coordinadora de la oficina mujer y género Omaira Montenegro como las aprendices coincidieron en resaltar que esta capacitación ha sido un éxito gracias a que Confamiliar colocó todos los productos necesarios para la cocina desde los condimentos hasta las carnes ella ha traído todos los implementos de carne, cremas de leche, ciruelas, miga de pan, repollos nos han traído una dotación de remesa total, total en salsas, carnes, vinos, condimentos las diferentes combinaciones que tiene la cocina colombiana y además las participantes se muestran bastante complacidas y agradecidas nuevamente mi agradecimiento sincero a Confamiliar de Nariño La capacitación tuvo una duración de 50 horas empezó el 20 de agosto y terminó el 25 se espera con esto aportar también a la autonomía económica de las mujeres manifestó Omaira Montenegro vamos por muy buen camino cumpliendo esas expectativas de las mujeres y por ende apuntándole a lo que tanto luchamos en política pública que es buscar la autonomía económica a través de aprender cosas nuevas a través de buscar alternativas que nos puedan generar ingresos en este caso hay muchas mujeres participantes quedándose muchas con el interés de aprender de pronto en una segunda fase porque no contamos con un espacio grande, amplio, adecuado para llevar a cabo todo este tipo de actividades pero de igual manera repito estos cursos supremamente interesantes vale la pena hacer el agradecimiento sincero y muy especial a la doctora Gina Montenegro quien ha gestionado hasta la actualidad dos cursos muy buenos el uno que es en danza para adulto mayor de los cuales terminaron ya sus 100 horas de danza y ellos tienen su uniforme completo para cumbia, para currulao uniforme de marimondas todas esas cosas que son supremamente importantes y que por el momento pues si tratáramos de conseguirlo de manera individual son imposibles pero con Familiar de Nariño está haciéndonos ese acompañamiento completo para la comunidad de Samaniego en este caso de mujeres que están interesadas en adquirir todo ese tipo de capacitación este tipo de capacitaciones se seguirán haciendo teniendo en cuenta las necesidades de las mujeres huaycosas la hemos pedido también sobre eso de manualidades de modistería, floristería, en fin, muchos cursos más Gracias 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 por ver el video.